Música Y aquí te quedo, y sorprendente No te muestro, no te pierdas No te pierdas, no te pierdas Tu mamá, mi cintura, mi mamá no sabría Venta que a rodillas, mi mamá no pilla Madre mía, necesito de tu flor y ponte y tila No te pierdas, no te pierdas No te pierdas, no te pierdas, mi mamá no sabría Venta que a rodillas, mi mamá no pilla Madre mía, necesito de tu flor y ponte y tila Madre mía, necesito de tu flor y ponte y tila Madre mía, necesito de tu flor y ponte y tila Madre mía, necesito de tu flor y ponte y tila